Música Bienvenidos a Desarrollo Humano ¿Qué va a aprender? Desarrollar su proyecto de vida con la práctica permanente de valores, actitudes y comportamientos y para ello aprenderá los siguientes elementos de competencia Analizar el desarrollo humano como dimensión de sujeto integral Reconocer las necesidades de ser social como persona, ciudadano y hombre del conocimiento Asumir actitudes y aptitudes acordes al perfil profesional que requiere la sociedad ¿Cómo lo va a aprender? A través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación En la unidad diáctica, el desarrollo humano, estudiará la actividad comprendiendo el concepto del desarrollo humano en relación con sus necesidades, aplicando la resiliencia en mi vida diaria En la unidad diáctica, soy social, estudiará la actividad reconociéndome como ser social En la unidad diáctica, futuro profesional de excelencia, estudiará la actividad construyendo mi proyecto de vida En cada unidad diáctica, realizará una actividad confrontando mi saber y al finalizar reconociéndolo aprendido En esta unidad diáctica, usted tendrá la oportunidad de aprender, analizar el desarrollo humano como dimensión de sujeto integral y sobre algunos fundamentos teóricos acerca del desarrollo humano Necesarios para que empiece a construir la elaboración conceptual sobre la importancia del mismo para la formación personal y profesional La fundamentación teórica que le brinda esta unidad será clave para que logre comprender que la formación en las competencias relacionadas con el ser son las más importantes para alcanzar la integralidad en su condición biopsicosocial El estudio del desarrollo humano es importante para la formación personal y profesional porque proporciona una articulación consciente de la escuela con el proceso de formación del futuro profesional En tanto, sustenta la necesidad de reconocimiento de satisfacer factores múltiples a la necesidad del ser y del ciudadano en una sociedad global y compleja, sujeta a cambios frecuentes donde la diversidad cultural provee procesos disímiles para la construcción de una sociedad más justa y equitativa La tarea principal de la educación es la de formar personas, hombres y mujeres autónomos, libres con un autoconcepto positivo y realista, capaces de comprometerse de manera crítica con las transformaciones que el país requiere La articulación de lo humano y lo social emergen como objeto ineludible de la concepción de un desarrollo integral sustentando lo humano en el desarrollo de la persona y lo social en los niveles de cooperación y solidaridad provocando una complementación de procesos micro y macroespaciales grupales, comunitarios, locales que inciden como satisfactores de un desarrollo social a escala humana Son muchos los autores que ilustran de una manera profunda el tema del desarrollo humano Para los propósitos del curso se trabajará de manera particular al economista chileno Manfred Masniff quien plantea el concepto del desarrollo a escala humana el mismo que se orienta hacia la satisfacción de las necesidades humanas Dice que este se alcanza en la autodependencia como condición sine qua non Para ello es necesaria una política de movilización de la sociedad civil que permita promover cambios estructurales Asimismo al psicólogo norteamericano Abraham Maslow quien propone una pirámide en la que se ubican las necesidades humanas El otro autor a trabajar es Mario Bunge quien plantea que el desarrollo humano se logra partir de cinco concepciones principales a saber la biológica, económica, política, cultural e integral Dice que de las mismas deberá adoptarse una concepción correcta de la sociedad para aspirar a superar el subdesarrollo Las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación que abarca la unidad son comprendiendo el concepto del desarrollo humano en relación con sus necesidades y aplicando la resiliencia en su vida diaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!